Dice que le gusta el ron y bailadas fue un montón Pero cuando está en la disco y le pone reggaeton Ella se vuelve loca Ella se vuelve loca Quien la viera en su casa, resulta como no Pero cuando está en la disco y le pone reggaeton Ella se vuelve loca Ella se vuelve loca Esto se va a poner feo Bueno, ya tengo ahí lista la tarea de la tarjeta Bien hecho ¿Esto qué es? El pan, ah vale El pan, la carne y la lechuga ¿Cómo? ¡La p*** que me parió! ¡La p*** que me parió! Coño, la prueba de la cocina no es hacerla Tiene media hora esperando en la cocina Pues nada, vamos a esquipear como no vimos nada Es hora de pensar, es hora de correr Esto es muy sencillo Estaba en cámara Estaba en cámara Y vi como el morado Mataba al verde Señor Dark Killer Usted es el morado Mentira, yo estaba en bodega Mala mía, no me di cuenta que estaban ahí Si no, te hubiera matado ya, Diego Rata No, no, no Yo estaba con Carol todo el rato Te delataste solito, loco, huev... Acaban de ser un inocente ¿Para qué habla si Carol está muerta? La c*** de tu madre No sea grosero, señor La falta de respeto abunda por aquí Siempre es lo mismo No es nada, no es la verdad ¡Cos yo y yo! Oh yeah, we could fly so high, so high And I won't let this moment pass us by, pass us by Won't let this moment pass us by